¡Ja! ¡Qué bueno que Jaimito me trajo todo esto a Hong Kong! ¡Oh, Maribel! ¡Qué bueno que vienes! ¡Ay, profesor Tarlinski! Es que estoy muy cansada, de verdad. ¡Sí! ¡Ja! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! Es que es muy difícil andar en la selva. Para la próxima me va a tener que prestar un machete. Ya. ¿Y tú estás cansada? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! ¡No! Está cansada acá. La bicicleta. ¿Yo? No, la bicicleta le pregunto. ¡Ay, profesor Tarlinski! La bicicleta debe preocuparse por mí. ¡No! ¡No me puso bloqueador! Sí, también me preocupo por ti, pero aquí... Ya. Vas a ver el experimento. Ya. Pero para la próxima deberíamos irlo. ¡Uh, Maribel! ¡Entregaste todo! Sí, profesor Tarlinski. Felicitaciones, Maribel. Muy bien. Muchas gracias. Soy como Jaimito. ¡Ja! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Maribel! ¡Sí, profesor! ¡Qué bueno que llegaste el momento de... ¡Experimento! Sí. Para hacer este experimento, Maribel, y niños en sus casas, necesitamos los siguientes materiales. Lápiz. Papel, carta, medida, carta. Sobre para la carta. ¡Ya! ¡Qué entretenido, profesor Tarlinski! Es como recordar la época de nuestros papás, de nuestros abuelos, ¿cierto? Sí, cierto. Porque hoy día todo se manda por correo electrónico y en computador rápidamente y se manda. Así es, pero ahora, por ejemplo, vamos a hacer algo que va a tener un significado especial. Sí. Pero antes yo quiero invitar a unos amigos que también quieren hacer cartas. ¿En serio? ¡Ya! ¡Sí! ¡Vengan, amigos! ¡Vengan, niños! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan! ¡Eh! ¿Cómo están los niños? ¡Muy bien! ¡Vengan a saludar, profesor Tarlinski! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Cómo están? Ya, pónganse por acá. Quiero preguntarle sus nombres. ¿Cómo se llama usted? ¡Lucas! ¡Lucas! ¿Y usted cómo se llama? ¡Javiera! ¡Javiera! ¿Y usted? ¡Aldo! ¡Aldo! ¡Bien! ¡Ya! ¿Saben hacer esto? Sí, sí saben. ¡Ya! ¡Ahora salten! ¡Salten! ¡Malo arriba! ¡Malo arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡Bien! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Bravo! ¡Ya! Llegó un momento muy importante. ¡Ay! ¡El momento del... ¡Experimento! ¡Ya! ¡Vengan, niños! ¿Han escrito alguna vez cartas? ¡Sí! Ya, las cartas son muy... Pero eso es que me pasa eso muy bien. Escojan un lápiz cada uno de esos grandes. ¡Muy bien! Y vamos a hacer hoy día cartas. Vamos a escribir una carta a quien quiera. Así que elija una hojita. Tome un sobre para usted, un sobre para usted y un sobre para usted. ¡Tome! Gracias. ¿Usted, profesor Telinski, igual quiere un sobre? ¡Ya! ¡Tome! Gracias. Ya. Los niños quiero que le escriban una carta a quien más quieran. A su mamá, a papá, a hermana, abuelita, abuelito. A ustedes quieran, ¿ya? Pero tenemos algunas instrucciones, ¿verdad, Maribel? Así es, profesor Telinski. Para el sobre. En el sobre es importante tener claro que acá en la parte de adelante, lo ven, en esta parte donde está, se tapa el sobre, se cierra el sobre, va el remitente. Remitente, ¿saben lo que es el remitente? No. Bueno, remitente es quien envía la carta. En este caso seríamos nosotros, ¿cierto? Entonces escriban remitente en su sobre. ¡Ay, remitente! ¡Ah, ten mío! Maribel, preste un lápiz. Sí, profesor Telinski, tome ahí un lápiz. Gracias. Remitente, dos puntos y escriben su nombre. Remitente. Maribel. La dirección de su casa. Sí. En este caso sería taller 5. Ay, me queda arregla. ¿Qué importa? Aquí tienes goma. Sí, ocupe la goma nomás. Y la ciudad. Ya la sepa. Nosotros desde el taller, Maribel. Así es. Taller, super lupa. Y en la parte de atrás. ¿No es el señor lápiz? Sí, tómate, preste un mío. Y en la parte de atrás tiene que ir a quién se le envía. ¿Ya? Así, igual. Por ejemplo, se lo voy a enviar a mi abuelita Marisigüe. Entonces yo voy a poner señora Marisigüe. Ustedes pueden escribirle a quien quieran, a su papá, a su mamá, a un amigo, ¿cierto? Y la dirección de la persona. ¿Ya? Está en la selva. Selva. Maribel, ¿dónde? En la dirección. Casa número. ¿Cuál es? Dirección. Dirección, escribe ahí. Dirección, ponga taller de super lupa. Maribel, tengo un dato muy, pero muy bueno. Hoy en día, que se ocupa tanto la tecnología, lo que pueden hacer es, en el computador, escribir la carta. Entonces, como una vez se va equivocando o va cambiando palabras, cuando ya esté lista la carta en el computador, Maribel, la traspasamos al papel. Muy bien, profesor Terlinsky. Sí, buena idea, ¿cierto? Sí, me encanta la idea. Así evitamos borrar o botar papel y hacer otra carta. Sí, y también, profesor Terlinsky, en la parte de atrás, donde hablábamos de poner el nombre a quien va dirigida la carta, ¿cierto? La dirección a la que tiene que llegar la carta, también tiene que ir la fecha. Entonces, vamos a poner la fecha. Maribel, a mí a veces me llegan cartas sin dirección y yo no sé qué hacer. ¿Cómo? Cuando voy a repartir las cartas a la selva. ¿Y qué hace, profesor Terlinsky? Empiezo a preguntar de quién es este, de quién es este. Guau, es muy difícil porque si no ponemos la dirección, el nombre y la fecha, la persona no va a saber. Claro. Ya, entonces, luego tomamos una hojita y la escribimos. Ya. Puede partir, quizás, así comenzar, querida. Así es. Maribel, y después que escribimos, ¿cierto? Podemos doblar la carta en tres, el papel. Lo doblamos en tres, lo ponemos acá dentro de nuestro sobre. Mira, Maribel, lo sellamos. Muy bien. Y quedaría nuestra carta. Así que, niños, vayan a hacer sus cartas. Puede ser un regalo, pero muy, pero muy bonito para quien usted quiera. Mientras nosotros vamos a seguir haciendo cartas acá y escribiéndole a sus seres más queridos. Así que nos vemos en otra sección. Sí, nos vemos, niños. Y pueden pintar también sus obras, hacerle algún diseño. A sus papás, ya. Ya, por eso es delicioso. ¿Y aquí, Gracia, quiere decir una carta? Sí, es muy divertido. Escribí una carta. Puede ser querida prima, linda prima, estimada prima, o queridos papás, lindos papás. Como ustedes quieran. Y después vamos a doblar la hoja. Yo tengo lista, esta la voy a poner en mi sobre de correos. Permiso, permiso, permiso. Ah, muchas gracias. Te lo voy a llevar igual con el sol. ¿Están listas sus cartas o no, Maribel? Me falta, profesor, un poquito. Ya, terminaron. Y ahora doblela en tres, así, en cuadradito. O sea, en rectángulo. Ahí. Así que dos más grandecitas le podemos hacer otro doble. Ahí, ¿viste? Y luego en el sobre. Entonces, aquí, métela dentro del sobre. Muy bien. Eso, muy bien, Lucas. Eso, sella, sella, no se ve. Con mucho cuidado. Bien. Muy bien. Ahora, pásenle la lengüita, así. Eso, muy bien. Y la sella. Y se va a pasar, profesor Charlinsky. Maribel, tú tienes la letra tuya. Porque usted es el cartero, profesor Charlinsky. Sí, yo la voy a dejar. Que no se le olvide eso. A veces es un poquito despistado. Ya, Lucas, muy bien. Bien, tenemos acá y falta la de Javi. Muy bien. Sí. Ya, muchas gracias. Ya, niños, sigan ustedes haciendo aquí. Ya, voy a hacerle a otra amiga que no veo hace mucho tiempo. Tomen una, que hay más lápices. Si quieren ocupar otro lápice, hay más lápices. Yo le voy a hacer una flor. Eso, muy bien. Chao, profesor. Chao. Tomen, le pueden hacer un dibujo también. Le voy a hacer una flor. Lo hizo. Chao.